Hola, ¿cómo están mis enemigos? ¿Sabe ver el zoológico? A ver qué dice. Supongo, y luego. ¿Qué habla? ¡Búzalo! A intentar, por favor, pero voy a robar. ¡Ey, se va a poder oírlo! Voy a ir a intentar conocer el zoológico y robarte. A ver. A ver, señor, ¿me podría hacer una clínica? Porque voy a pegar. Te voy a esperar la cara. ¡Buy! ¡Siga en su casa ella sola en su clínica! ¡Y no quiero bajar ahora!